Hola, hoy vamos a responder una inquietud que nos han dejado varios seguidores del canal. El tema en cuestión es, los sonidos, o pitidos, que emite una computadora al arrancar, y generalmente, al emitir esos pitidos, no arranca. Ahora, veremos cuál es el significado de cada uno de los sonidos o pitidos emitidos, tanto en Notebox, como en computadoras de mesa. Comencemos. Cabe aclarar, que hay tres marcas, tal vez las más reconocidas, de BIOS. La BIOS del sistema, es la pieza fundamental, para que cualquier computadora cumpla con su función, sin este chip, el equipo no serviría. Continuación, listamos los pitidos. En BIOS, marca a mi. Tono continuo, defecto en la fuente de alimentación. Un tono corto, memoria RAM defectuosa, o conectada incorrectamente. Dos tonos cortos, memoria RAM defectuosa, o conectada incorrectamente. Dos tonos cortos, uno largo. Tarjeta gráfica insertada incorrectamente. Dos tonos cortos, dos largos. Tarjeta gráfica o placa base defectuosas. Tres tonos cortos, memoria RAM defectuosa, o conectada incorrectamente. Tres tonos cortos, tres largos, tres cortos. Memoria RAM defectuosa, o mal conectada. Cuatro tonos cortos, memoria RAM, o batería defectuosas. Cinco tonos cortos, procesador defectuoso. Seis tonos cortos, placa base defectuosa. Siete tonos cortos, frecuencia de procesador incorrecta o procesador defectuoso. Ocho tonos cortos, tarjeta gráfica defectuosa o insertada incorrectamente. Nueve tonos cortos, placa base defectuosa por causa del A. Dios. Diez tonos cortos, placa base defectuosa por causa del A. Dios. Once tonos cortos, placa base defectuosa por causa del A. Un tono largo, uno corto, placa base defectuosa. Un tono largo, dos cortos. Tarjeta gráfica defectuosa o insertada incorrectamente. Un tono largo, tres cortos. Monitor no reconocido, o placa base defectuosa. Un tono largo, cuatro cortos. Placa base defectuosa. Un tono largo, cinco cortos. Procesador defectuoso. Un tono largo, seis cortos. Teclado no reconocido, o placa base defectuosa. Un tono largo, siete cortos. Placa base defectuosa. Un tono largo, ocho cortos. Placa base defectuosa. Un tono largo agudo, un tono largo grave. Procesador defectuoso. Un tono largo, dos cortos. Envíos, marca guard. Tono continuo. Memoria RAM o tarjeta gráfica no reconocidos. Pitidos constantes. Placa base recibe tensión demasiado baja. Tono como de sirena. Temperatura o tensión de alimentación en la placa, demasiado elevada por posible defecto en la fuente de alimentación, o en el ventilador. Un tono largo. Memoria RAM defectuosa o insertada incorrectamente. Un tono largo, 1 corto. Placa base defectuosa. Un tono largo, 2 cortos. Tarjeta gráfica defectuosa, o insertada incorrectamente. Un tono largo, 3 cortos. No se reconoce el teclado, o la tarjeta gráfica. Tres largos. No se reconoce el teclado, o placa base defectuosa. Uno largo agudo, uno largo grave. La tensión para el procesador, o CPU, es incorrecta. MBIOS, marca FONIX. Tono continuo. El procesador tiene una temperatura demasiado elevada, posiblemente por tener el ventilador estropeado. Un tono corto, 1 corto, 3 cortos. La BIOS tiene una entrada incorrecta, o la pila está agotada. Un tono corto, 1 corto, 4 cortos. BIOS defectuosa, o la pila de la placa base está agotada. Un tono corto, 2 cortos, X tonos cortos. Placa base defectuosa. Un tono corto, 3 cortos, 1 corto. Memoria RAM defectuosa, insertada incorrectamente o placa base defectuosa. Un tono corto, 3 cortos, 2 cortos. Memoria RAM de tipo incorrecto. Un tono corto, 3 cortos, 3 cortos. Memoria RAM defectuosa, insertada incorrectamente. Un tono corto, 3 cortos, 4 cortos. Memoria RAM defectuosa o insertada incorrectamente 1 tono corto, 4 cortos, X tonos cortos Memoria RAM defectuosa o insertada incorrectamente 2 tonos cortos, 1 corto, X tonos cortos Memoria RAM defectuosa o insertada incorrectamente 3 tonos cortos, 1 corto, X tonos cortos Placa base defectuosa 3 tonos cortos, 2 cortos, 4 cortos Placa base defectuosa 3 tonos cortos, 3 cortos, 4 cortos. Tarjeta gráfica defectuosa. 3 tonos cortos, 4 cortos, 1 corto. Tarjeta gráfica defectuosa. 3 tonos cortos, 4 cortos, 2 cortos. Tarjeta gráfica defectuosa o monitor no se reconoce. 4 tonos cortos, 2 cortos, X tonos cortos. Placa base defectuosa. 4 tonos cortos, 3 tonos cortos, 1 corto. Memoria RAM defectuosa, mal insertada o error en la placa base. Si sus equipos llegan a presentar alguno de estos sonidos en algún momento, ustedes ya pueden saber donde se genera el conflicto y decidir si lo solucionan o lo llevan a un servicio técnico. Muchas gracias, por seguir nuestro canal, compartir nuestros videos, si tienen alguna sugerencia, o video que les gustaría que subamos, dejen sus comentarios. Hasta el próximo video.